hola amigos y amigas bienvenidos a mi canal hoy en un nuevo vídeo estaremos haciendo un rostro de mujer parte 2 te pido que si no estás suscrito suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis nuevos vídeos que estaré subiendo a mi canal y dale un fuerte like comencemos bueno comenzamos en esta ocasión vamos a hacer un rostro de una mujer y poniéndose el dedo en la boca que va a ser el dedo índice y primero que todo como ya les he dicho hay que hacer un un esquema o un boceto algo simétrico para que quede algo centrado o si es posible centrado el dibujo y para que no se mide como que descuadrado o de un lado tiene todo el dibujo de un lado tiene el otro así que espero que les guste y vamos a hacer la obra maestra y 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 bueno ahorita empezamos a hacer el el sombreado ahi no 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 todavía no el pelo hacemos hacerlo ahorita eh los trajes de los pelos ahorita vamos a comenzar a hacer la sombra del rostro eh a mi por ya me había frustrado porque pensé que no me iba a salir y me estaba como que ando como que una cara como que una cara una cara así como que no era parecida a la imagen que yo tenía en mente y pues pues con el boceto va yo digo el boceto eh con el sombrero pues ya iba como que quedando un poco más eh parecido a la imagen y ya me estaba empezando a gustar ya tenía ganas pero ganas de hacer otro nuevo dibujo pero dije yo bueno vamos a arreglarlo y tenemos que componer y así es como va quedando y nos veremos cuando cuando termine cuando termine el vídeo y 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